Hola chavales, todos los de hoy en un nuevo video Este video es super corto, pero es que mirad esto Esto pasa en el nuevo juego de reaparición Y bueno Es un bug, que pasa Bueno, esta No es que haya mucha diferencia Pero fijaros, veis que pone 20 balas, pero cuando lo cojo 26 Rápidamente, porque Claro, realmente son grises y las marcas Te das cuenta Si las marcáis, sale que son grises Esta es gris Y esta es legendaria Porque la he recogido y la he soltado yo Igual que os podéis, por ejemplo, encontrar Una escargris Que a mi me ha pasado Si Hace mucha gracia Mucha gracia Y aquí, si no os habéis dado cuenta Hay una arma que normalmente no está en el juego Que es el Ahora no la podéis ver Pero El fusil de acción de palanca gris Eso normalmente no está en el juego ¡Espera! Espera, espera, espera Me acaban de salir un ninis Pensad que las curas eran exclusivas a A drugs Bueno chicos Así también la troneta Si os fijáis Bueno chicos Hasta aquí el video Adiós Adiós Bueno no Antes de irme Fijaos Está super bugado De modo de poder reaparición Bueno Hasta aquí el video Adiós Adiós